Oye, ¿te gustaría ir al centro de reciclaje para ver cómo funciona? Hola. Quiere ver el proceso de reciclaje. Hasta a los monos les interesa reciclar. Me da gusto. Este triángulo en la base de un contenedor significa que es reciclable. Primero hay que separar los contenedores. Después se limpian. El vidrio se hace pedacitos. Luego se funde para hacer otros contenedores. Lo mismo sucede con el plástico. El periódico reciclado se convierte en periódico nuevo. ¿Estás listo para empezar a reciclar? Ya puedes participar en el concurso. Tres latas. Y antes del mediodía. Apuesto a que Lidia no tiene ni siquiera una tapa. ¡Tres latas! ¡Qué bien! Bueno, tal vez no esté tan bien. Si su portero necesitaba reciclables, Jorge estaba dispuesto a trabajar. ¿Tú lo crees? Ah, bueno, así es. Nadie recibió el periódico esta mañana. ¡Qué raro! Ahí está. Tenemos un ladrón de alimentos. Me trajeron unos víveres y alguien tomó la mitad de ellos. ¿Qué? Alguien se llevó mis palanganas. ¿Cómo voy a mezclar la pintura sin palanganas? ¿Dónde están los cupones de Wikipizza? Siempre están en el vestíbulo. ¡Ah! ¡Mi shampoo! ¡Mis palanganas! ¡Quiero mis palanganas! Le avisé que hay un ladrón en el edificio. ¿Qué? Cupones de pizza. ¿Ahora qué? ¿Jorge? Todo esto está sin usar. ¿Lo tomaste solo para ganar el concurso de reciclaje? No, discúlpenme. Es que no sé cómo llegaron ahí. Reciclamos para salvar el planeta, no para ganar un trofeo. Claro que no. Pero la verdad, no sé cómo llegaron todas esas cosas ahí. Ay, no, ¿por qué a mí? ¿Cómo mezclaré la pintura? ¿Qué tipo que hay un ladrón en el edificio? Siempre están en el vestíbulo. Yo creo saber de dónde salieron esos reciclables extra. Ah, Jorge, debes reciclar las cosas después de usarlas. La gente necesita leer su diario y comer lo que compró. Y luego se envían a reciclar. ¡Corge, muchas gracias! Ya que parte de lo reciclable fue injustamente obtenido, creo que lo mejor será que lo compartamos. ¡Ay! ¡Qué lindo detalle! Cuando termines, puedes ir a pulir mi trofeo. Este año empatamos, Lidia. Pero el próximo año será muy diferente. Sí, claro. Sin duda, nuestro edificio ganará. ¿En serio lo crees? Sí. Ya ordenamos depósitos más grandes para cada piso. ¿Cómo no? Eso no se recicla, Jorge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!